Cuando tu mejor amigo se muda muy lejos Espera Déjame ir No me hagas esto Por favor Cuando tus amigos están hablando de tu ex No digas ese nombre Ah si, aquí nunca decimos ese nombre Cuando revisas tu whatsapp antes de dormir Para ver si tienes algún mensaje de dulces sueños Que vaya, como te explico Ah, está vacío Solo, solito Se pasó de soledad Exactamente Cuando matas al mosquito que te quería picar ¿Qué pasó amiguito? Cuando en una película eras el villano De tu mano Pero la película es Ralph el demoledor Está muy bueno Cuando en un juego online Comienzan a insultarte en muchos idiomas No hablo taca-taca Señor Ni siquiera lo voy a intentar Se busca esta albañil Vivo o muerto Cuando hay dos exámenes en un día ¿Qué es esto? ¿El día de destruir a Max Steve? Bueno, tu jefa te pide ayuda para programar Boot la alarma del celular Con el tartamón del salón empieza a hablar Y el rapero del salón lo oye ¿Qué? ¿Estás retándome? Buenos días ¿Puedo cancelar Tres días a tres días y a la misma hora? Si es posible Muy bien Anotada para el jueves a las 16 Gracias Y ahora puedo cancelar la cita Yo voy a mi destino y voy a ganar Cuando el wifi de tu vecino No llega a tu habitación Eso sí es The Gunsters The Gunsters Cuando hablas con ese amigo Que tiene todos tus rollos Cuando en lugar de estudiar Te vas a Cuando tu novia está peleando con su papá Esto se va a poner feo Y la escuchas decir Pues fíjate que mi novio no te tiene miedo Entonces fue cuando tuve la brillante idea De fingir mi muerte Se dieron cuenta que la palabra Mujeres Es muy peligroso si le quitan la J Mueres Qué coincidencia, ¿no? Sospechoso, ¿no les parece? Cuando sales a ver los cohetes Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad ¿Pero son balazos? ¿Acaso no los viste venir? Cuando te volteas a ver a tu novia Toda linda, comprensiva, hermosa Y te preguntas ¿Por qué mi esposa no es así? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Sabías que? ¿Solo 10% de las mujeres juegan algún deporte? El 90% juega con los sentimientos de los hombres Que empiece el juego Cuando era niño Le tenía miedo a la oscuridad Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ahora miro el recibo Y tengo miedo a la luz Andy está creciendo Y tú no puedes evitarlo Señora, le traemos a su esposo del bar Está borrachísimo Se caía cada vez que lo levantábamos Y su silla de ru... Otro que se pone a reír como menso ¿En qué te fallé, mi amor? Dime La decepción La traición, amigo Con un ojo mirabas a tu amante Y con el otro a mí Chao Chao ¿Pero qué? Chicos, chicos Esto no es normal No es normal Mi momento ha llegado Igualito Cepillinque ¿Te encuentras con el ex de tu novia? Bueno, bueno... La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo...? ¿O en vez de alguien pasar por tu ventana? Ah, caray ¿Pero recuerdas que vives en el piso 11? Corre, perra, corre Sígueme Publicidad al DM Si no te gusta algo, dinos y lo borramos ¡Qué buen servicio! No me gusta tu cuenta ¡Eso! ¡Oye, oye! ¡Ja, ja, 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 ja! Hay destinos peores que la muerte Huendejas a tu elfa y ahora su familia te extraña Hasta la vista, putos Pero ahora andas con la hermana Me da mucho gusto, cabrones, verlos de nuevo Primer día del semestre ¡Me rindo! Cuando mi ex me pide una sexta oportunidad Yo no sé si esto es gracioso, si es triste Joven de 25 años se casó con un anciano de 85 años He venido por oro y lo voy a obtener Pollito Nugget Sí, un gran cambio Estudiar Contarle a todo el mundo que tengo que estudiar Bebes en el cine Es maldad, pura ¿A ti también te dolió o te cortaron? Imbécil, te crees muy gracioso Bueno, por fin le robas el libro de respuestas al profe Esta información vale millones O en decides alejarte de la elfa que te gusta Porque ella quiere a otro lince Llévala a la luna por mí ¿Ok? Noticia Anciana de 102 años Es la persona más longeva en lanzarse de un paracaídas Enamorarse de la más bonita de tu salón Estás bien pendejo Bien pendejo Güey, metes dinero a la lavadora ¿Vos te arrestan por lavado de dinero? ¿Acaso no lo viste venir? El día que le diga a mi familia que ya tengo pareja ¿Qué siente? ¿De qué me perdí? Esperen ¿Es una broma punk? Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Tranquilo, no te pases en esto conmigo, muchacho ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, tu ángel de la guarda! Ya está hasta la madre de tus estupideces Un amigo me comentó que yo y Vin Diesel Actor de Piratas del Caribe Nos parecemos ¿Ustedes qué piensan? Dos Sportacus ¿Quieres el verdadero Sportacus? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!